Me amo, como no llevas hoy Me amo, como no sigo hoy Me amo, y con mi corazón Me dicen yo y yo Me amo Te digo tantas chicas, de hermosas y ricas Pero no eres una linda de mí Por eso no ando dejando corazones rotos Me marco mirando mi poder Y aunque yo no quiero en ti Me marco mirando mi poder Me amo, como no llevas hoy Me amo, como no sigo hoy Me amo, y con mi corazón Me dicen yo y yo Me amo, y con mi corazón Yo me llevo, solo voy conmigo Yo del mundo soy el ombligo De mi vida yo hablo mucho Cuando me hablo yo, me escucho y soy De mi no me acepta Soy mi pareja perfecta y sí Yo del mundo soy el ombligo Yo del mundo soy el ombligo ¡Omligo! Yo del mundo soy el ombligo 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 Gracias.